Pues empezamos con el béisbol. La jornada dominical comenzó temprano esta mañana en la Serie Nacional de Béisbol con el duelo entre Camagüey y Santi Spiritus. Los gallos doblegaron a los agromantinos con excelente labor monticular del abridor José Santos y el relevista Pedro Álvarez, quienes se combinaron para dejar a la tercera ofensiva del país en tres imparables y una carrera sucia. Al bate otra vez, Daviel Gómez fue el más productivo con jomrón y tres remolques. A esta hora se efectúan los demás encuentros de la jornada. El canal Tele Rebelde transmite el juego entre 100 fuegos y matanzas desde el Victoria de Girón, el cual marcha 2-0.